El Mundo Fallero ha inaugurado la exposición del Ninot, uno de los eventos que sirve como antesala de las fallas de Valencia, festividad que está prevista que se celebre este año a principios de septiembre tras su cancelación en 2020 por la pandemia. En esta muestra se pueden contemplar 376 Ninots, entre los que se cuela la crítica política y temas de actualidad. Hay figuras a veces que te encuentras por aquí, pues a un concejal que ya no está, como concejal de fiestas o a un vicepresidente de gobierno incluso, que ya no está. O sea, hay que decirte que aquí os ha quedado un poco obsoleto, pero están por aquí y hay que quemarlos. Así como la referencia a la pandemia, que también adquiere protagonismo. Y otros Ninots, pues con un cartel y cuatro detalles, también han actualizado el tema, sobre todo basándose en la pandemia, básicamente. Este evento supone todo un rayo de esperanza para los falleros de cara a septiembre. Esa intención de querer hacerlo todo, todo lo posible, pero eso no quita ni un ápice de la ilusión que se tiene de cara a una posible celebración. Por tanto, estos días han sido de jolgorio, de verdad alegría, con restricciones, con respeto, con normalidad. Y es que el objetivo para el mundo fallero es compartir sus obras con todo el mundo. Nacen para ser regaladas al público, al pueblo, a la gente que venga, y tenerlas encerradas tanto tiempo era como un sacrilegio. Emociones fuertes para los artistas y aficionados de las fallas al poder ver de nuevo la exposición del Ninot tras año y medio de pandemia. Gracias. 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 Gracias.